No una sola voz cantaron consignas a tempranas horas de la mañana del viernes. Buscaban exigir sus derechos con el cierre de los distritos 1 y 2 y demás dependencias de la Alcaldía Municipal de Zacatecoluca. En este momento los tres distritos están paralizados, distrito 1, distrito 2 y el distrito 3. Entonces lo único que está funcionando es la entrega de partidas allá en lo que es el centro comercial, San Antonio, el Tiangue, porque en este momento hasta Alcaldía está paralizado también. Prácticamente la municipalidad está en un 90% paralizada en este momento. Exigían la distribución del gerente administrativo y el aumento del salario para los empleados antiguos. Mencionar, nosotros tenemos montadas estas acciones de hecho a raíz de tantos atropellos a los derechos laborales de los compañeros. Tenemos el acoso laboral y maltrato de parte de lo que es el gerente general de esta municipalidad. El cual aquí hay mucha gente que ha sido atropellada por este señor. Nosotros estamos pidiendo la destitución de este señor. Estamos pidiendo el aumento del salario para todos los trabajadores. El consejo municipal se reunió en el distrito 2 de la comuna, pero al final no llegaron a acuerdos que sean de beneficio para los empleados. Por lo que el paro de labores continuará hasta que les resuelvan la situación, según comentaron los sindicalistas. ...trabajadora, tenemos bien en claro, es que ellos no nos dan una respuesta este día, las acciones van a continuar. Y esto se va a incrementar de tal manera. Aquí vamos a tener apoyo. Vamos a tener apoyo y esto se va a ver como nunca acá en Zacatecas. Se buscó la postura del alcalde municipal Orsi Moreno, pero al final salió sin dar declaraciones a este medio de comunicación. Va a haber respuesta de la alcaldía, ¿sí o no? No, nada. Informó Alfredo Rodríguez. ... ... ... ... ... ... ...